Bueno, acá me encuentran acomodando los nodos Y en este último capítulo vamos a hablar sobre la exportación Pero antes de esto quiero hablar de términos generales Esto que estoy haciendo yo ahora O que hicimos en estos cuatro capítulos ¿Lo podía haber hecho con Black Cinemate? Sí, probablemente ¿Y con Cadillac? También, muy probablemente ¿Y por qué voy a aprender otra cosa? Bueno, porque esto es básico Lo que yo les estoy explicando es básico Lo que aquellos pueden hacer como cuestiones avanzadas Natrium en su rol básico Es lo más sencillo que les puedo Ese primer escalón de una escalera al infinito ¡Ah, qué bárbaro! ¿Qué es la propaganda para Natrium? ¿Por qué? Porque cada software es específico en lo suyo Cadillac es maravilloso para editar Y tiene funciones que son En una edición rápida Maravillosas Pero si yo quiero hacer esto Que están viendo ahora Y quiero que caigan papelitos de colores Y quiero que intercambiar cosas como estoy haciendo ahora Bueno, también esto lo puedo hacer con Cadillac Con Blender Y agregarle niebla Y agregarle croma Y agregarle mucha complejidad En 10 segundos de video Lo puedo hacer Y cuando nos pongamos cancheros Me digo, no, porque Hay que tener práctica Con los nodos Esto lo vamos a hacer En un periquete Ahora Observen el arbolito de nodos Que armamos Que es sencillo Y ¿Cómo es absolutamente leíble? Legible Acá viene Acá viene una transformación Acá viene un texto Se junta la transformación y el texto ¿Y qué hace esta transformación? Le doy doble clic Y acá veo todo lo que hace Es una joya Ahora ¿Cómo lo exporto? Porque de eso se trataba Este último capítulo De esta primera parte De Natrium Les digo Que si llegaron hasta acá Vieron los otros Tres capítulos o cuatro Pónganles Ok Pónganle ok Pónganle me gusta Y si no están suscriptos Suscríbanse Pero lo más importante Es que me comenten Si quieren que haga más De estos tutoriales Porque los vamos a ir haciendo Cada vez más complicados Esto básicamente era para que se amiguen con los nodos Y para que tengan una idea de cómo funcionan Este va y me trae un archivo Este va y me trae un archivo Lo lee Ni siquiera me lo trae Lo lee Este lo transforma Este le agrega un fondo Acá tengo que mezclar La transformación Con el fondo Y del otro lado Como otra rama Del árbol Tengo el dibujo De Natrium Que lo tengo transformado También Porque está en el centro Está achicado Tengo un texto Los mezclo Ambos Y a su vez Mezclo una rama Con la otra rama Y acá está en el viewer Maravilloso Ahora ¿Qué nos queda? Vamos a pararlo Exportarlo Acá tampoco se exporta Porque nunca estuvo importado Este archivo Este archivo lo inventamos todo Si se leyeron Otros archivos Lo que hay que hacer es escribirlos ¿Y qué es lo diferente de leer? Lo diferente de leer Es escribir Entonces vamos acá Y vamos a write Write Escribir Bueno, acá me pregunta ¿Cómo se va a llamar? ¿Dónde lo quiero guardar? La verdad es que Lo vamos a llamar Intro Y vamos a ponerle El nombre Que dijimos Que se llamaba Intro Y ponemos salvar En realidad No lo salvamos ¿Por qué? Porque es un nodo Que está desconectado ¿Qué es lo que estoy salvando? ¿Salvando la patria? No No estoy salvando Nada Lo que tengo que hacer Es desconectar el viewer Y conectar Al que escribe Y una vez que hago esto En el nodo En los controles del nodo Que todo es parametrizable Si hay segunda oportunidad Vamos a ir avanzando sobre esto Vamos a renderizar Ah, pero yo dije ¿Cómo le iba a renderizar? Porque yo no le dije ¿Qué formato? ¿No? A ver Falló ¿Por qué falló? Pues falló Porque Intro XR Yo tengo que poner OMP4 Y vamos a poner render Y ahí aparentemente Si está funcionando Y lo voy a exportar Como MP4 También lo puedo exportar Con otros formatos Como por ejemplo Una asociación de imágenes fijas Que cada fotograma por fotograma ¿No? Habrá quedado En un ratito Lo sabremos Aparentemente Vamos a ir a Nation Intro Vamos a darle click Y como siempre No funciona Abrir con VLC Media Player Y ahora sí Acá tenemos La introducción A Natrium Con esto Nos despedimos Y si hay quorum Si tienen ganas Si quieren Seguimos trabajando Hasta luego Adiós Gracias por ver el video.